le había hecho al licenciado Chapar en el sentido de que es muy importante la reivindicación que nos ha enseñado el licenciado, que debiéramos los abogados a quienes estamos en el sector justicia, seamos o no seamos abogados, tener una mirada un poco más profunda en torno a la discrecionalidad. Digo primero, suelo de que hay varios niveles o categorías de discrecionalidad, que regularmente lo asociamos o lo analogamos a la arbitrariedad. O sea, nos parece que es la irracionalidad corporizada si se trata de un acto de discrecionalidad. Y nada más opuesto a la construcción objetiva del derecho. O sea, cualquier positivista jurídico le diría que el derecho está construido de una manera tal que siempre deja algún grado de discrecionalidad para el agente u órgano de aplicación. No hay ninguna posibilidad de que se cumpla esta idea de que el juez busca de la ley y no tiene que pensar nada. Entonces sigo con el escalonamiento. Es muy baja en ese momento de evaluación de los antecedentes. Y tiene un nivel medio esa discrecionalidad en el momento de la evaluación de la oposición. En el escrito tiene ya un nivel de discrecionalidad que está dado por el tribunal técnico que hace la corrección, pero tiene un nivel medio. Es un poquito más el del oral. Pero ahí estamos todavía en el segundo escalón. Y el tercer escalón, que es el escalón que es de que el cuerpo muestre cuál es la dosis de racionalidad que tiene para ejercer su sana discreción. Expresión que utiliza la Suprema Corte... Bueno, expresión que utiliza el artículo 280 del Código Procesal Penal de la Nación para cuando la Corte quiere rechazar un recurso in límite y no quiere dar un motivo. Dice, bueno, ese es su sana discreción. Ese es el máximo tribunal at-quén. Que no es la característica que tiene este. Entonces, acá, la sana discreción tiene que estar respaldada en algún elemento de racionalidad. Ese elemento de racionalidad no es otro que el del perfil del juez. O sea, el perfil del juez tiene que ser el tipo ideal o el tipo abstracto que usamos como metro o como referencia para hacer una comparación de las conductas específicamente verificadas en la entrevista. O en otro acto de conocimiento que haya tenido el consejo respecto del postulante que se evalúa en ese momento. El otro concepto que me parece decapitar la importancia es ver la cuestión del desarrollo del perfil en torno a la, involucrando, obviamente, repito, todos los actores del sector justicia con el principio de igualdad o el postulado de igualdad del artículo 16 de la Constitución Nacional y el artículo 12 de la Constitución Provincial y el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Que en definitiva, en lo que es este desarrollo, estoy seguro que en el día de mañana voy a tener más contribuciones para poderlo cerrar a este documento y ofrecerlo al Consejo de la Magistratura y a quien quiera hacer uso de él como punto de partida para lo que tienen que escribir o desarrollar ustedes. En definitiva, donde yo soy solamente un facilitador. En ese concepto, entonces, de igualdad, lo que se está planteando es una igualdad típica. La igualdad típica se describe como la no discriminación. O sea, igualdad típica es no discriminar, que es reglamentación de la ley 25.512 con la que se reglamenta el artículo 16 y en definitiva lo que hace es excluir cuáles son parámetros o criterios que podrían utilizarse para construir un perfil de ciudadano, con cuanta mayor razón para construir un perfil de juez. O sea, no podemos utilizar un elemento que resulte discriminatorio por el costado de raza, sexualidad, orientación política, etc. Entonces, en ese entendido, entonces, el proceso de selección para ambas funciones, tanto para la selección y admisión como para la evaluación, no puede tener contenidos de este tipo, lo cual no impide para nada que se efectúe una jerarquización y una merituación. Lo importante para mí en esto, como principio de la autolegislación, es que si se va a recurrir tanto a ese perfil del juez, que sean ustedes los primeros interesados en construirlo, pero fundamentalmente las personas mejor dotadas en la sociedad neuquina para aportar acerca de qué es lo deseable o no y se pueda bajar de la abstracción, que ya la vamos a ver a la abstracción, ya la vamos a dar a los principios, pero estos principios ya los sabíamos desde que íbamos a la facultad y los que no son abogados los sabían desde la clase de formación cívica. O sea, estaba pretendiendo que fuera independiente, estaba pretendiendo que fuese imparcial, estaba pretendiendo que fuera igualitario, que aceptara el principio de igualdad, estaba pensando que no sea corruptible o que no se desnaturalice. Entonces, sobre esos conceptos, digamos, o sobre esos valores fuentes que tienen, no hay un cambio, digamos, hay en todo caso una acentuación de los mismos valores. Lo que han venido a hacer este y todos los otros consejos de la magistratura es tomar un poco de distancia institucional para garantizar precisamente la independencia interna. O sea, acá hay dos pares ordenados que son fundamentales de tener en cuenta en la construcción de toda actividad judicial, que es la independencia interna y la publicidad externa de los actos. Si no se dan esos requerimientos, entonces estamos todavía por bajo el nivel de flotación de la exigencia democrática. Entonces, pero como ya he dicho, esto no es una torta que podamos comer de un bocado, sino que hay que avanzar gradualmente y que, bueno, y que a veces lleva generaciones poder instalar un modelo institucional de este. Lo que tienen ustedes, sí, hoy, es la posibilidad de generar algo absolutamente de punta. Habiendo visto mucho consejo de la magistratura, habiendo visto muchas organizaciones judiciales que empiezan a darle espacio a lo que en el sector privado aspiran como control de calidad permanente y absoluto, no, o sea, la ISO 9000 del Consejo de la Magistratura tienen ustedes por definirla ahora. Y a veces a lo mejor no hay que poner tanto ni ser tan exactivo en cuanto a cada una de las características que se esperaría, sino más bien tener pocos indicadores, pero que sean nítidamente verificables desde el punto de vista externo y que sean graduables. Yo diría que esas son las principales características que tiene que tener la configuración de lo que, bueno, eso quiero creer, han comenzado a ser desde hace tiempo, pero que con estas primeras jornadas, en el día de mañana y seguramente en la reunión interprovincial que tendrán en septiembre, van a poder esculpir una autodefinición judicial. Es decir, exactamente qué es aquello que todos intuimos, pero no podemos verbalizar de una manera empíricamente verificable. En eso consiste el desafío. Bueno, sobre esta mime idea yo, te decía que si bien se proscribe por la igualdad típica la discriminación negativa, sí se acepta la discriminación positiva y hay un reconocimiento en torno a los méritos. O sea, es una institución del Consejo de la Magistratura que trabaja en relación o para o en función del Superior Tribunal aportándole un sistema meritocrático. O sea, genera una meritocracia donde selecciona a quienes son los más destacados por mérito. Y esta... Y esta...